2 millones 690 mil pesos, hola que tal, mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba y esta vez nos encontramos con una super promoción para ustedes, este es uno de los fraccionamientos mas bonitos, a mi me encanta porque todavía se sigue conservando bien bonito este fraccionamiento, estamos en el fraccionamiento Terranova y esta vez te traigo una casa con 112 metros de terreno, 167 metros de construcción, 3 recámaras, 2 baños y medio, root garden, ya esta lista para habitar, también cuenta con cisterna y estacionamiento para dos autos, estamos en el fraccionamiento Terranova, una excelente oportunidad para ustedes, así es que acompáñenme a conocer esta hermosa casa, adelante, tenemos el estacionamiento para dos autos y aquí en este estacionamiento también ya contamos con una cisterna, la casa es una casa de uso pero sin embargo tiene unas recámaras impresionantes, la verdad están bastante amplias, bastante bonitas, vamos a pasar a conocer el primer nivel, acompáñenme adelante y aquí entrando al primer nivel nos vamos a encontrar con unos espacios, unos ambientes bastante amplios, muy bien iluminados, aquí te cabe una sala sin problema, tres piezas, entrando inmediatamente nos vamos a encontrar con un medio baño de visitas, pero por lo particular cuando ponen los baños de abajo de las escaleras queda uno incómodo, aquí tenemos muy buen espacio, aquí podemos ver sin ningún problema entro, de hecho aquí también tiene espacio para una pequeña covacha en este medio baño está muy bien el diseño, así es que es una muy buena oportunidad, tenemos nuestro comedor para de 6 a 8 personas, un comedor bastante amplio y nuestra cocina ya viene con este equipamiento, ya dentro del costo te vamos a manejar toda esta cocina también al lado de la cocina tenemos este cancel en aluminio color champagne que nos va a dar acceso al espacio de cuarto de lavado, que nuestro cuarto de lavado viene completamente techado, ya que tiene los espacios para nuestra lavadora, tienes espacio para atendido y del otro lado, del lado del comedor vas a tener tu patio trasero para un pequeño jardincito para darle algo de ambiente de naturaleza a este espacio, es una casa muy bien ubicada, les comentaba que es de uno de los fraccionamientos más seguros y más bonitos de aquí de Pachuca, es el fraccionamiento Terranova que cuenta con vigilancia las 24 horas, cuenta con diferentes amenidades, la verdad es un fraccionamiento bastante bonito ingresamos al segundo nivel, si se dieron cuenta los principales espacios, contamos con una loseta cerámica de 60x60 color blanco pero en nuestras habitaciones ya cambia a un piso laminado color gris claro, esta es la habitación principal, vean los espacios que tenemos aquí está el área de la cama, pero sin embargo acá le pusieron un espacio como una pequeña salita, que también podrías ocuparla como un área de trabajo anexo a eso tenemos también el área de nuestro vestidor y nuestro baño completo, todos estos muebles que ves ya van dentro del costo adelante pasen y también tenemos nuestro baño completo dentro de nuestra habitación principal se me hace un excelente precio, una excelente ubicación, una muy buena casa en cuestión de costos beneficios aquí las casas rondan entre 2 millones 700 a 3 millones 600, 4 millones, 5 millones también en este fraccionamiento encontramos este baño completo lo van a compartir nuestras dos habitaciones secundarias y también cuenta con iluminación natural y nuestras habitaciones secundarias a pesar de que son secundarias tienen muy buenos espacios sé que en la amplitud de nuestras recámaras tiene el espacio para nuestras camas, todavía para tocador y áreas de trabajo la verdad está muy bonita esta casa, ya se incluyen también lo que son los clósetes y no estamos en el fraccionamiento Terranova, 2 millones 690 mil pesos a tratar sabes que nosotros tratamos de también conseguirte un descuento en esta casa así es que ya sabes que tienes que llamarnos, darnos un mensajito para que aproveches estas oportunidades esta es la tercera recámara secundaria y todavía tenemos el espacio del root garden adelante pues vamos a conocer el último nivel de esta casa que es el área donde está el root garden la verdad este es uno de los fraccionamientos que cuenta con mucha seguridad tiene muy buenas áreas verdes, salón de ventos es uno de los fraccionamientos que más se ha conservado aquí en Pachuca es el fraccionamiento Terrano este es el área del root garden, estamos hablando de 112 metros de terreno entonces en nuestra área de root garden tenemos un espacio súper amplio anexo a eso también contamos con este otro espacio que viene dividido de esta área a través de esta puerta y las barras que tenemos es un área de lavado que también puedes utilizar como área de tendido o si es necesario puedes meter una cuarta recámara en este espacio es una excelente oportunidad recuerda que nosotros tenemos los mejores descuentos y oportunidades aquí en Pachuca para ti 2 millones 690 mil pesos esta casa está bastante bien el precio así es que aprovecha la oportunidad mi nombre es Marco Antonio Rubalcaba espero que te haya gustado este recorrido ya sabes lo que tienes que hacer échanos un mensajito o una llamadita o localizanos en nuestras redes sociales nos vemos pronto ya recuerda que siempre tienes que andar con la carita triste con la carita feliz y con la carita feliz te quedas y nos vemos el día de tu cita ¿vale? y nos vemos el día de tu cita y nos vemos el día de tu cita mi hija de tu cita